Te juro que ya no me duele, no me duele Yo llego a la disco y de una se prende Mi amor, tú te lo pierdes, tú te lo pierdes Que tienes a otro, a mí no me sorprende Y si a ti te va bien, a mí me va mejor Me la paso bebiendo hasta que salga el sol Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor Y lo mejor ya te paso Y si tú pensabas ¿Qué fue y te estaba sufriendo? ¿Será que no me has visto En la calle rompiendo? Y si tú pensabas Yo te deseo el bien Con lo divino, con los carros nuevos Con la combinado, con piqueta nuevo Chica no te atrevo, hay amor de nuevo No es que no te quiero, es que ya no quiero amor, no Ay, si tú te creías que amor siempre iba a llorar Ja, 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 no Ay, si tú te creías que borracho iba a llorar Ja, 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 no Ay, a mí sin cojones me tiene nada de lo que tú poste Tú de ahorita no ves un charo, un pilso, no me afronte Yo sé que estás loca de verme, no me voy que te fergué Que por si aún te pasé, chica no lo esperes Pero hay formas que temeres, las tres círculos te operes No hay formas que tú me recuperes, tú eres una luján, una maritera Ya ni mami te quiere, quiere, deja que tú te enteres, quiere Deja que tú te enteres, que si a ti te va bien, a mí me va mejor Me lo paso bebiendo hasta que salga el sol Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor y lo mejor ya te paso Ay Y si tú pensabas que fue que estaba sufriendo ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? Por ahí mismo ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? Gracias por ver el video.